Mientras el presidente Obama debate con su gabinete una reforma de salud, algunos hispanos se preguntan cuándo será el turno de retomar el tema de la reforma de inmigración y el ACT-DREAM. Bajo esta iniciativa, los estudiantes que no cuentan con un estatus legal en el país podrían calificar para ayuda federal para estudiar en la universidad, formar parte de las Fuerzas Armadas y hasta participar de competencias representando a los Estados Unidos. Es por eso que centenares de estudiantes llevaron a cabo una marcha por sus derechos. Sara Carmen Rivera nos tiene el reportaje. Estos son los rostros del mañana. Sin embargo, muchos de ellos no podrán adquirir una educación superior. Para algunos, estos son sueños truncados. Pues ahora sí me molesta porque sé que yo y personas que yo conozco no tenemos papeles y no podemos progresar para poder tener un buen futuro. Pero yo en la persona quiero estudiar, doctor, quiero ser una doctora, pero sé que no voy a poder estudiar para poder llegar a mi meta. Cada año más de 65.000 jóvenes se graduan de la escuela sin la oportunidad de ir a la universidad. Y en la Florida es más de 5.000 jóvenes cada año se graduan así. La marcha que salió desde la escuela Hopka High School reunió estudiantes de la Wattaiwa High. Culminó en el centro comunitario Hope, lugar donde también se reúne la Asociación Campesina de la Florida. Este evento no solo se llevó a cabo en el centro de la Florida. Otras 125 ciudades a través del país también celebraron esta marcha. Se escucharon testimonios de aquellos que viven en carne propia esta situación. Muchos de estos jóvenes son líderes en su comunidad, participan de actividades extracurriculares, tienen calificaciones excelentes, pero no pueden hacer nada hasta que las leyes cambien. La gran mayoría de ellos llegaron al país cuando eran infantes y ahora conocen la cultura americana. Se sienten parte de la misma, pero no pueden hacer mucho. Sus compañeros de origen puertorriqueño se unen en solidaridad. Ellos quieren salir adelante igual que los demás, todos somos iguales y me imagino que debe haber lo mismo para todos. Durante este evento se esperaba recoger aproximadamente unas mil firmas para peticiones que serán enviadas hacia Washington y así una vez para que el Congreso logre evaluar esta acta. Sin embargo, en este evento específicamente de Hopka se lograron obtener más de 1.600 firmas. Pues por favor, esperamos que todos los estudiantes hoy en día se pudieran trazar y pudieran tener un futuro para que el pueblo sea mejor y todo el mundo pues tenga los mismos sentimientos y pues todos pueden ser iguales. De acuerdo a estudios del Centro Nacional de Inmigración, el DREAM Act cuenta con apoyo tanto de demócratas como de republicanos. El centro señala que este año por primera vez se ha visto un gran interés entre políticos de la Cámara y el Senado, específicamente de líderes de comités cercanos al presidente Obama. Así que se sienten optimistas ante el futuro. Sara Carmen Rivera, News 13, en español.